Yo creo que está más verde que la caña. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en una milpa en un bordo. Venimos aquí, nos invitó el dueño de la milpa para comernos a los tíos. Pero como él tiene milpa ya sazona, hay milpa que todavía está tierna. Entonces estamos aquí, vamos a preparar el juego, como dicen, el alumbre. Para poder asar los solotes en esta sombrita. Ahora de leña si no nos obligamos, que leña si hay a morir. ¿Esta leña vos la hiciste? Sí, yo hice esa tarea de la tarea que compré aquí. Pero vaya que no se pierde. No, la gente no molesta. No molesta, qué bueno. Y es que está retirado, aquí está retirado. Estamos como a casi nueve kilómetros, digo yo. Sí, sí, está lejos. Si no, ahorita que venimos entrando, pues no. Está lejísimo. Bueno, aquí está Neily, que ella va a preparar el juego. Y Fátima, nomás, que solo los dos que pudieron venir. Y los dos amigos que están ahí. Sí, entonces, como lo ven, aquí vamos a hacer un asado. O cocido lo vamos a hacer, o así asado. Asado, digo yo. Asado. Bueno, entonces, en lo que preparan ustedes el juego, vamos a ir a cortar los solotes. ¿Pueden juntar el juego? Sí. Ay, me viste mucho cortado. Vamos a ver. Métale el juego, pues. Miren, miren, se me marcó. Ay, ay, vejo. Te reviró el... Te reviró el palo. Sí. Ay, no. Porque yo no tenía... Bueno. No, es que lo quebraste... Vamos, ahorita voy. Bueno, en lo que preparan el juego, vamos a ir a cortar unos solotes por ahí. No está muy lejos, ¿eh? No, está cerca. Ese es lo que es amarillo. Allí, aquí para allá, del telanguel para allá hay amarillo. Ah, bueno, sí está algo montudo aquí, vos. Ah, sí está montudo. Está algo montudo. Aquí esto es el oterrazado. El oterrazado. Sí, el oterrazado. Mira, este también está bueno para comer. Yo también sembré un poquito de el oterrazado. Ah, ¿qué no te rozado? Ese maíz es pesado. Y este maíz, mirá vos, cómo se dio aquí, mirá vos, el oterrazado y calzada, mirá. Es que aquí hay una calle. ¿Por qué no salimos aquí, Indio, pues? Pues no hay calle aquí. Pero no hay sombra. Ese es lo que tiene que estar en el puro calor, ma. El puro calor, sí. Mirá, este está tiernito, wey. Ese es lo más tierno. ¿Y ese amarillo o qué? No, este es el oterrazado. Mirá vos, fíjate que preferís mejor el oterrazado aquí, jajate, wey. Mirá. Mirá el oterrazado. Y esa milpa te va a dar buenísima. Mirá. Y solo sembré como 10 surcos y el oterrazado. Te baboseaste, jajate. Te babosee, fre. Vieras sembrado. Y ese maíz así como aquí da porque el aire ya no pega casi. Ya no. Y lo que yo, wey, que no creció mucho. Y el que se yo sembré estaba muy alto. Pero está tierno, wey. Y se lo pone, va, wey. Pues sí, sí, es lo que yo digo. Que está tierno y bueno el oterrazado tiene. Ahora aquí está el oterrazado. Aquí está el del amarillo. Ahora aquí, aquí. Vos, pero ya hubieras limpiado aquí, wey. ¿Eh? Ya hubieras limpiado. Ya hubieras limpiado, pero... Vos podés llevar semillas de este monte para la casa, ¿no? Para la amiga. Bueno, wey, Carlin. Abra la bolsa. Bueno, wey, Carlin, fue de cepilas. Ese es el amarillo. Ese es el amarillo. Bueno. Mirad cómo se dio el amarillo aquí. Echale vos, Carlin, al costal. Ahí ya no estoy grabando, solo estoy sacando fotos que él está... Ahí. ¿Los grandotes, fue? Los más pequeños está cortando. Este es grande, mirad. Mira, te vamos a gustar de los grandes. Es que los que están, están tiernos, creo yo. Vamos a gustar tiernos porque... Este, fíjate bien si está tierno vos, por esta una. Y no está cortando muy tiernita. Ese es el andotón que está bien, Frank. Ya muy tiernito, solo los olotes vamos a comer. Ahorita... Lo que no trajiste fue limón, ¿verdad? Limón no traigo... Vos, pero ¿dónde hay hierba? Allá arriba en el... En el bordo. ¿Aquí no hay? Allá arriba en el bordo. Y ahí hay que meterse al monte, equipo adentro. Está bueno, vamos a ver. Ahí hay hierbas, hierbales. Está bonito, está... Está a buen punto el elote. Yo con la hierba me levanté cuando me despegaron. ¿Por qué? Del apéndice. Pero, ¿qué hierba se echaron en el apéndice? La hierba aquí molida sin licuadoras. ¿A poco te tomaste hierba así licuada? Licuada. Con eso me levanté. Porque como no me hacía mala medicina... Que hacía mala medicina. Ajá. ¿Y luego por qué? Caminaste uno cuando estaba operado. Mira. Muy tiernito estamos. O sea, mira para acá, mira. Cortate un poquito más el sazón porque le falta todavía un poco. Mira pues. Ustedes, el sazón allá arriba pero el otro. No, cortate los más gruesos que se miran. Y va. Los más delgaditos así nomás. Esos están un poquito... Sí, sí, sí. Algo así tierno. Sí. ¿Grandotes? A Cali le gusta así el crudo. Ah, este parece conejo. No, pero ahí quieren que sí le gusta el elote crudo. Es puro gato de monte. Yo he probado pero casi no me pasa. No me pasa el elote así. El gato de monte sí come el elote, don. El que le gusta es el mapache. El mapache. Vaya que no viene el mapache aquí, don. Bien, allá arriba está haciendo averías el mapache. Está comiendo. Está comiendo. Y aquí porque me está fregando la chincha, no? Porque ya la que... La primera se dio buenísima, sí. Y este pedazo, ¿por qué no le meten caña, don? ¿Por qué no le meterán caña? ¿Cuál? El pedazo este, este burro. Ah, no sé vos. Como está en bordo no se puede. No entra la máquina. No entra la máquina. Y por eso el patrón me lo dio a mí para sembrar mil. Sí, pues así es. ¿Y mirás? Bueno, tanteate vos porque si no, no vamos a aguantar comer todos los elotes. Ahí me avisen cuánto se van a comer para... Yo lo más que me como unos dos o tres. Mirá, vos, vos, porque por recurso esto, la chincha me atacó, ¿no? Porque si le hubiera metido... Le metí remedio para la chincha, pero como ya no había fondo... No, eso es el problema, man. A la mano de Dios. Sí, porque sembrando demasiada milpa necesita mucho... ¿Ya llenó, Mateo? Mucho dinero y los productos, lo que es insecticida, están muy caros ahora. ¿Están caros? El maíz no pasa de 100. Y no, y no sube. Y el abono está a 220, 30. Ajá. Para que te des cuenta cuánto puede valer de un quintal de maíz... Tal, doble y nada de fiado. Ahí sigue al contado, papá. ¿Ustedes solo para pagar la gente alcanza el dinero? Pues díganme, solo por querer... Como dijo, por querer trabajar. ¿Solo por querer trabajar? Sí. Ajá. Porque ya para que diga uno que le quede para algo, así como para... Ya no queda. Comprar una cosita así más mejor, ya no. Ya no queda. Pero... Pero si no trabajas tampoco es... Pior todavía. Vivir bien jodido porque... Te hace falta las cositas siempre. Te hace falta y ahorita pues... Gracias a Dios ahí vamos a descargar poco a poco, pero ya la... Ya la logramos la milpa, papá. Ah, eso sí. Esa poco a poco, pero ya va. Sí, mamá, eso. Ya se dio. Ya se dio, gracias a Dios. Te voy a llevar unos grandes, papá. Llévatelos más... Ahí hay más mejores, mamá. Vos corta... Vos cortando donde está más... Mira, aquí está más mejor la milpa. ¿Viste para acá? Y cortándolo... ¿Qué quieres, si no cabe? Hay que echarlos en la bolsa, el pantalón. Allá, mira. Allá hay como los tres grandes, mira. Es caliente y puede cortar, mi mamá. Este tiene elefanta, este tiene los... Este está galán, ¿verdad? ¿Cómo estamos con los juegos? Bien, bien. Está agarrando fuerza. Ahí quiere más leña gruesa. Métanle más leña. Porque diga que él quiere leña, porque si no va a... Agárrenle ahí. Vaya a agarrar ahí. Métanle leña ahí. Zampala cruzado, así, ve. Cruzado, por la mitad. Para que se queme, porque si no... No agarra fuerza. Entonces vamos a ver. Bueno, esta es una asada de elote que venimos a hacer aquí. Ah. En un lugar bien solo. De solo bordo. Entonces vamos a probarlos de los tíos ahorita, porque vamos a empezar a asarlos. Échenle leña, niñas, por aquí. Arda. Tírenle más leña encima, así ve atravesado. Ajá. Porque ahí quiere atravesado, ¿verdad? Atravesadito, ¿para qué? Para que agarre fuerza. Si no, vamos a pasar todo el día aquí. Usted que ha estado en el ejército, ¿dónde estaba usted? O preso. No, si un día me dijo que... Un día me dijo que estaba de cocinero, dándole que comer, no sé si a los presos. Yo fui, estuve en Huetenango, saqué curso. Salió con curso. Y luego fui a esto de antecap de panificador. Ah, bueno. Ah, ya apagaron el juego. No. Bueno, vamos dejando este video, porque ya terminamos un video más. Hasta la próxima, espero que les guste las dudas.